Juan el gallo, el espián, te ha pedido calderón Era muy bien parecido, muy alegre y cumplidor Ni una polla se le iba, en toquita la nación Su guaridera en Las Vegas, siempre de gran vacilón Con ruleta y con baraja, y modelos de pilón La vida le sonreía, vida de televisión Europa supo sus pasos, España y otra nación París y Roma lo vieron, pasando como un ciclón Siempre bien acompañado, con chavas de la región Cuando fue pasando el tiempo, y setenta años cumplió Él seguía buscando rorras, como en antes, sí señor Y luego no más decía, ya pa' que se le olvidó Vuela, vuela, astorcasita, párate en ese limón Y no cantes nada ahorita, que la paloma murió El gallo sigue viviendo, nada más de la ilusión El gallo sigue viviendo, nada más de la ilusión